Omax Vanda Lady En nuestro pasado Hagamos que toque nuestra copa Por habernos encontrado Porque puedo mirar el cielo Usar el pincuado, sentir en tu cuerpo Decir tu nombre y las caricias Serán la brisa, la vida del fuego De la vida del agua Morar en el cielo Usar el pincuado Sentir en tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que a mí me recuerdo de nuestro amor Ahí me muestra tu amor ¡Ey! Y sigue el swing Vivo Bayón Chuloyen Cono Carlos Campora Rózalo, rum, rum, rum Y J-Law J-Law Por eso Su huella es morrable Aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconoce Es la memoria que hay En nuestros corazones Porque puedo Mirar en el cielo Pisar en tus manos Sentir en tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que a mí me recuerdo de nuestro amor Mirar en el cielo Pisar en tus manos Sentir en tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que a mí me recuerdo de nuestro amor Ahí me recuerdo ¡Ey! Y volvíse a confiar en ella Luisito Pero esta vez Está bueno que te pase Por el desencuentro, ¿no? Y para otro nivel Júntame Vamos al comisario Díselo yo, díselo yo ¡Luisito! ¡Ajá! 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 ¡No jugo! Si tu amor no se vive ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué voy a morir? ¡Ajá! ¡Qué pena! ¡Alfitalares! El color es rollo de un ser humano Es permitir que otro coseche Lo que el mismo hace tramo ¡Cuidado con eso! ¡Ey! ¡Io! ¡Io! Y para aquí yo en pistola Y yo de las conas ¿Lo que es eso? ¿Y tú sabes lo que es eso? ¡Yo de las conas! ¡Yo delito! ¡Mango, nango, 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 nango! Y el Matute Y DJ Pistola Y otro hermano Kelly en el monte Dice que le deje su mensaje y le olvida el teléfono Y como él, el ar y la ropa Cuando me hablan de sui No le digo nada Le meto una cosita de maldad Pa' dejarlo loco Bueno Junior, paluquería Que juegue el flaco Dios de la zona Y sol Franklin Y la belleza Papillon Y la belleza Y la belleza Y la belleza La belleza Y la belleza Gracias.